Muy buenas amigos, bueno, vamos a hacer una misión de brujo que se llama el borracho de Oxford y bueno, esta vez hay que hablar con un... se llama el oficial redaniano vale, que parece ser que hay un asesino en la academia de Oxford pero Geralt cree que es un monstruo así que bueno, vamos a investigarlo, esta es una misión de nivel 26 yo... quizás esto supera un poco mis expectativas, no lo sé pero bueno, vamos a probar a ver, vamos a ver que tal se nos da y bueno, vamos a hacer un viaje aquí largo a ver si podemos, con una misión que tenga un poco de nivel superior vamos a ver dónde está esto, aquí vamos para allá ellos creen que es un asesino yo creo que es un monstruo y bueno, habrá que ver qué es exactamente si un asesino o un monstruo, quizás sea un monstruo o asesino claro, es que generalidades, generalidades no es un asesino, claro, un asesino, pero puede ser un monstruo o puede ser, yo que sé mi primo es del pueblo que también es un asesino bueno, vamos a verlo, venga dicho este tipo ya es que a veces, pues bueno uno tiene que decir tontería, no vaya a ser que que le tomen por listo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está este tipo, aquí aquí hablar de el contrato contrato? contrato? ah, sí put my mark to something of the sort seems a creature's attacking lonely passers-by abandoning their corpses in gutters around Oxenford isn't that something you should look into? quizás, pero tenemos un plazo de agua para ganar tengo el tiempo para limpiar los gutters vale, bueno, pues veamos a ver cuánto me pagas acuite a ti bien y no te vas a desagradar las armadas Redanian no es una banda de escrofos podemos permitir que contraten a un witcher vale, podemos permitirnos un muy bien vamos a ver a ver este si cede ya que es un es una misión de nivel superior a la mía que me estoy jugando el pellejo a ver qué dice que sigue siendo demasiado vamos a ver si 290 lo arregla muy bien, 290 muy bien, 290 muy bien voy a tomar el trabajo necesito escuchar algunos detalles aprende todo lo que sé me gusta examinar los cuerpos de la víctima un cuerpo es un cuerpo veo que las muestras podría ser capaz de decir qué tipo de monstruo que los mató pregunta nuestras malas él sabrá si los cuerpos han sido quemados o no más probablemente encontrarlo en el bosque en el río una mujer sobrevivió a un ataque una mujer sobrevivió a un ataque mmm vale, pues ahora, vámonos bien, habla con el testigo habla con el médico pues no sé a ver cuál pilla más lejos a ver dónde están obligados vale vamos bien vamos a hacer bien vamos a hablar primero con el testigo fijaros donde pone contrato el borracho de Oxford fijaros lo que hay encima es una calavera en plan esto significa que tenemos pocas posibilidades de hacer una misión de estas pero bueno venga, vamos a ver ¿qué viste? Belladama vale, ¿qué viste? borra lo de Belladama qué viste eres te lo crees ni tú de una, cinco, diez, la que sean bueno no nos ayudó de mucho vamos a hablar con el médico no no, no vamos a hablar con el médico vamos a a ver la calle la callejuela esta donde dice que ha estado porque pilla aquí cerca vamos a ver ahí tenemos algo vale ahora vamos a hablar con el médico ahora sí hablemos que peluquero 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 pero si es que no me aparece en el mapa peluquero me vais a perdonar un segundo pero llevo muchísimo tiempo buscando a este nena pa 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 venga déjate de tonterías que estoy perdiendo el tiempo a ver cabello largo y suelto no cabello largo y coleta que es la que llevaba pero yo creo que todavía está bien ¿no? vale solo afeitar perfecto eh perfecto ala vámonos ¿por qué no se fija este esto en el mapa? ¿por qué no se ve? ¿ahora sí se ve? no lo entiendo bueno vale venga vámonos ya estamos afeitaditos es curioso en el juego como te va creciendo la barba eh y el pelo es increíble macho está logradísimo el juego sin ninguna duda a ver bérico ¿estás el médico? me gustaría ver las víctimas de los monstruos oh sí no 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 Tienes que llegar a eso. ¿Has hecho autopsias? ¿Tienes que? ¿Por qué no? Pecadores y vagrantes. Todos los últimos unos huevos de barato. ¿Mirá si miras? En el punto de vista, me gustaría que no lo hicieras. ¿Vas a hacer que me vuelva con un orden escrito? Buena triste. Pusy, ¿no? Aquí, la clave a la morgue. Vea todo lo que quieras. Eso, anda. Y quítate de mi vista. Pelele. Uff, ¿qué es esto? Por Dios. Madre, el amor hermoso. Vamos a ver... ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué guarrería es esta? A ver... Él fue drogado. Alguien lo llevó a la cobalestones. Las marcas en su nariz. El vampiro agarró su sangre. El vampiro agarró su sangre. El vampiro agarró en el fuerte esténche de alcohol. Just como el otro. Muy bien. Otro catacán. No soy el primero que mato, eh. Pues ahora, vamos a por el catacán. Catacán, 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 catacán. Hay caballito de palo. Vamos a ver dónde está esto. Espérate. No vaya a ser que... Que la picie. Ah, no está muy lejos. Eh... No. Ahora con el posadero. Y... Emborráchate para traer... Al catacán. Está loco. Y era, la has perdido en el norte. ¿Quieres que nos emborrachemos? Para que no pueda pasar. Vale, por Dios. Pues ahora la vuelta. Tic, 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 tic. Eh... Por aquí. ¿Puedo pasar? No. Espérate que no vaya ya borracho, macho. Porque estoy haciendo gilipollas... Muy, muy, muy en serio, eh. A ver, por aquí. Tic, 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 tic. Tampoco. Pero bueno, qué... Qué broma es esta. Por aquí. No sirve luches, shavers, caretakers, o students from Philosopher's Hall. No. ¿Te parece una... Um... Una persona diferente de esa lista? No va a pasar a revisar, solo para que sea claro de cómo se quedan. ¿Qué han hecho con vosotros, los alumnos? Debería no hablar. Bien. ¿Qué es tu poesía? Venga, necesito un dragón, no. ¿Pero este es tonto o qué le pasa? Vale, bueno, pues... Tiene mala pinta esto. ¿Que por qué tiene mala pinta? Porque lleva un pedal... ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Mercader... No puedo correr, ¿eh? Es un poco raro esto, ¿eh? Me va a atacar por aquí, pero no sé por dónde. Vale, es y no es. Sigamos. A ver si por aquí aparece ya de una puñetera vez. ¿Dónde estás, maldito? Ven aquí, maldito. No puedo subir. Vale. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, deja de hacer espavientos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, quieto! ¡Ven aquí, quieto! ¿Dónde está? ¡Ven aquí, quieto! madre mía no se le quita mucha vida pero bueno, es que también está muy por encima de mi nivel anda sí sí Puedo oírlo. Se va a la cabaña del río. ¿Dónde estás, pececito? ¿Arriba? ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vaya castaña, mamá! ¡Vaya castaña! ¡Vaya castaña, mamá! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Maldito! bueno amigos ya estamos aquí otra vez bueno ese es un ser bastante peligroso y difícil porque encima es una zona muy cerrada esta puerta no se abre así que cuando bajemos ahí no habrá salida simplemente os tendréis que pegar con él de cualquier manera así que dicho esto vamos a ver qué espada no viene mejor no sé si está la otra la verdad es que da lo mismo vamos a ver vamos a ver venga vamos allá fijaros que cómo se mueve el pájaro ¿cómo se mueve el pájaro? bastante complicado y hay que tenerle siempre a la vista que no se mete a vuestra espalda que si no la liáis por cierto un golpe suyo es no media vida no lo siente fijaros eh lo que me ha quitado de vida ah 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 hay que esquivar mucho wow ah ah oa ¿Dónde anda? Qué tío más pesado, ¿eh? Ya tengo muerto ya, ¿eh? Fijaros. ¡Guau! No arriesguéis, ¿eh? Aunque le quede poca vida. Que de dos hostias os mata. ¡Guau! Ha sido complicado, ¿eh? Mira que es feo el bicho. ¡Es feo, feo! A ver qué me das. Vale, vale, sí. Llave del escondite del catacán. No está mal. Muy bien. Y el trofeo. Voy sobrecargado. Muy bien. Bueno, pues voy a tener que desalojar mi mochila. Sin ninguna duda. Vale, esta es el arma que nos ha dado. No está nada mal. Y vamos a ver qué nos quitamos de en medio para que... Por ejemplo, esta. Vale, con esta es suficiente. Muy bien. Pues a ver. No está mal, ¿eh? Vamos a ver si aquí hay algo que podamos recalar así, en plan... Chupipiruli. Nada, ¿no? Pues vámonos. Vale, yo creo que la llave era... Era esta puerta. Vale, pues ya está. Pues hala. Vámonos a... A recoger nuestra recompensa. Ha sido duro. Pero bueno, tampoco... A ver, una cosa es que esté por encima de vuestro... Que esté por encima de vuestro nivel. 10 puntos. Y otra cosa es que esté 4 o 5. Bueno, todavía es asumible. Si está más... No lo intentéis, que es imposible. No lo intentéis, que es lo que estáis por encima de vuestro nivel. No lo intentéis, que es lo que estáis por encima de vuestro nivel. Y otra cosa es que... Hemos cumplido la misión. Perfecto. Bueno, pues nada, amigos. Esto ha sido todo. Ya sabéis, suscribíos al canal. Todos de la manita, juntos. Que se va mucho mejor. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. En la siguiente misión. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.